Hola que tal carnales chicas chicas de youtube y aquí jamie comentando desde micromod 3.0 Y bueno porque 3.0 porque he decidido retomar esta serie con diferentes mocs Pero en si la misma temática Estamos en una version viejita de minecraft Nada mas por el simple hecho porque yo lo quiero así No no es cierto simplemente pues Nada mas porque Porque quise retomar este concepto de la minecraft Espero y no lo Digo ah que a la verga Espero y no les disguste carnales Pero bueno espero que se estan pasando muy bien Y hoy es 19 de octubre No se si esto sea en nivel nacional Para menos aquí en México se celebra algo que se llama idea internacional contra el cáncer Y bueno carnales a que me voy con esto A que este capitulo va a ser bien de huevo para ustedes No no es cierto ya buen pedo A que en este capitulo nos vamos a basar en eso Día internacional contra el cáncer Creo que es internacional o no nacional El chiste es que es día contra el cáncer Ok Me acabo ya en cuenta de que Ustedes mujercitas Mujercitas Y tambien hombres porque ya el cáncer Que no mamá nombres carnales Ay hijo del amor Ok yo creo que me bajo Si me bajo me bajo por aquí Ahí esta Ah que buen putazo Ahora si ya el cáncer Que no mamá nombres Aunque no lo quieran creer Si el cáncer que no mamá O cualquier tipo de cáncer Chicos Hay que cuidarse Y párenme Porque siento que Los sonidos estan algo bajos Digo algo bajos Algo altos Pero bueno Aunque Se les suena mamadas A mamada digo Vamos a hacer otra Ahora si ya el cáncer La mamá nombres carnales Aunque no lo quieran creer Y cualquier tipo de cáncer La neta Que Que hice No me digan que con Z Ah con X Ok Ok Pero vamos para frente Aunque no lo quieran creer Y hay cáncer de mamá Donde esta esa puta Vaquita 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 Aquí estas Aunque no lo quieran creer Y hay cáncer Cáncer de mamá Cualquier tipo de cáncer Yo digo que es malo Que pedo con el super chung De robos Este Y hay cáncer Prácticamente De todo tipo Y pues bueno No se ni que huevo sigo Pero neta Este tema Me preocupa mucho Se alcancer Yo he tenido familias Que han fallecido De alcancer Y pues Quizás no directos A ver puta vaquita Ahora le Ops Ops Si no No muy directos Pero si he tenido Ay no Le doy a hero Porque si no me mata Ahora le Puto zorro Ok Ya vi De donde Nos vamos a alimentar Ah la verga Ya vi De donde Me voy a alimentar Para todo esto Vaya madre Esto Está muy fuerte El sonido Es mi ilusión Ahora ya lo bajé Ay Si está bien O si he tenido Familiares Que habían fallecido De cáncer Y creen Déjenme decirlo Que Esto es un Ahí está O si Díjenme decirlo Que si son Golpes fuertes No son Golpes Cualquiera Así que Pues yo les aconsejo Carnales Que este Que se cuiden La neta Si tienen Oh Que a la verga Si tienen Algún Síntoma Extraño Que hacen Es puto Cerdos Hasta allá arriba O si Si tienen Algún Síntoma Extraño Y más En las mujeres Mujercitas Igual En las hombres Pero Yo creo Que un hombre Es más Coerente En un cáncer Porque En pasar Una No tenemos Chichis Como No quieran Ver Este Bueno Si tenemos Pero no nos afecta Tanto que Nos escorten Al contrario Una mujercita Yo creo Que si Les afecta Un chingo Que les digan Sabes Que Pues Tienes cáncer Te tenemos Que quitar Una mamá O sea Menos Yo Yo si Creo Que Que Les afecta Un chingo Y Vamos Por esto Eso Eso yo pienso No La neta Pues Si tuve Una tía Tuvo Porque pues Yo no esta aquí Que fallecio De cáncer Mi pinche Me hace De correcto Hasta aquí Ah miren Hay Hay otra Este Otra Otra Vaquita Disculpenos Que se me va A herir Un poquito Aquí Minecraft No me gusta Tanto Porque La poesía No soy bueno Comentando Y luego Este Este Y luego Con este tipo De los juegos Se me va La doña Medio curar A ver Deja de la chingada Vente pa'ca Ahí esta Ahora necesito Carbón Pero por aquí No sabe Que haya Hay acá Un suco Quien me dio La lana Ok Aquí El iron Ok Estos Me dan Lana Lana Que pedo Me dan Lana Aquí Carbón Por qué Carbón Porque me quiero Chingar Una vez Según que ahí esta Para hacerme Un pico De hierro Y pues bueno Ya saben Que aquí Esto de la copeta Como siempre Lo he dicho En todas Las series ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok 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 Necesito Estudiar un poquito Los putos Mox Dijo los Mox Para que me digan Que fregados Es eso Pero bueno ¿Dónde estaba El iron? Ahí está El iron Ahora Si ¿En qué Estaban? Bueno Si he tenido Familiars Que este Que han fallecido De cáncer Una tía Directa Se podría decir Que ha fallecido De cáncer Y ahí Puso unos Unos contables Como cuatro O cinco Casos de cáncer Pero si Crean Que No es bonito Tener una Este Un familiar Con cáncer No es bonito Es algo Que Duere Porque Aunque eso No sea directo Aunque no sea directo Tu se Te quedas Como puta madre O sea Como que Como O así Como que tenía cáncer Si estaba sana O sea Lloraba ahí Puta madre O sea Que hay Prácticamente De ya Cae en el hocico Hasta cabrona O sea Prácticamente Uno decía eso ¿No? Pero pues El cáncer No avisa El cáncer Siempre Te da Y cuando te da Pues no te puedes salvar ¿Ok? Así que pues Yo les aconsejo Que este Que en cualquier Tipo de eventos Contra cáncer Que la neta Apoyen Carnales No se hagan De la Del ojo alegre Si puedan Apoyar Apoyen La neta Ok O sea Apoyen O Ay Dios Lo más que se pueden Disculpen Porque créanme Que ahorita El cáncer Está muy cabrón Desgraciadamente El cáncer Es un La enfermedad Silenciosa ¿Por qué Silenciosa? Sí Tiene que ser Otro ¿No? Se va Sí ¿Por qué la enfermedad Es silenciosa? Porque desgraciadamente Cuando te da Te da Y no hay No hay como Sagra Simplemente Es algo Es algo Que por desgraciata ¿Por qué quieres Mis churretas Hijo de la verga? Vamos a ir Por más Este Por más Uy Mira otra Oquita Por más A ver ¿Dónde está Esa puta Oquita? Debe estar Por aquí Agua 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 ¿Qué pedo Con la puta Oquita? Pou No No te alcanzó Ah ¿Qué pedo? Mira otra cueva Oye Si ya Ahí está Pero bueno Hola Si ¿Qué estaba diciendo? Vamos a chingarnos A este carbón Y yo creo que Estamos en Torchas Y Nos metemos A esa cueva Para ver ¿Qué anda? Ya vi que hay Esa Aims Ahorita Las recojo Ah pues Si Aquí voy a poner Un No 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 Voy a poner Un marcador Simplemente Voy a checar Las coordenadas En el video Ay Verga Pinches Canciones Canción de Canción de Canción de Soledad Prácticamente Si la voy a Dejar Si Canción de Soledad El pinche Minecraft No Esa canción No me gusta Pero Bueno Si no me gusta Es una canción Muy pinche Marancórica Que yo si digo No mames A quien se le ocurrió Esa pinche canción No mames We Estaba bien Pinche Wero Ok Ya Ok Vénganse Pistones Pegajosos Ura Ahora Donde Pendejos Estaba La mina Donde estaba Es un War Los War Son de Son de Cuar Ya no me acuerdo De cuál Pero son de Un Mod Pero bueno Aquí está Ok Tengo los Cuatro Daylon Vámonos Con esto Yo creo Que con Las chuletas Que aquí Tengo Son más Que Suficientes Vamos a Quitar Esto Esto Lo ponemos Aquí Vamos a Quitar Esto Vamos a Quitar Esto Vamos a Quitar Esto Y yo Creo Que Pues Miren Yo creo Que Pues Vamos a Empezar A la Verga Vamos a Empezar Minando Por acá Pero antes Que nada Vamos a Ser Nuestro No me Asustes Hijo De La Verga Solamente No me Digas Que aquí Tengo Putos Robos Porque En realidad Me voy A Cagar Si Tengo Robos Lobos No de Esos Lobos A los Grandotes Supongo Que Tengo Un mod Donde Estilo No me Acuerdo De cual Pero Donde Si Te Seca Buenos Pedos Pero Una Caracas Ya Me Desvié Del Tema La Neta En Cork Que Tipo De Aventos Hermano Ser Capón Hizo Un Avento No Hace Mucho Sobre La Recita Vs Cancer Y La Neta Apoyen Yo La Neta Voy a Decir Algo Irónico Porque Estoy Promoviendo Ese Tipo De Eventos Pero Este Apoyen Carnales Porque Créanme Que Personas Como Alt Pocas Yo Pues Sinceramente No Tuve La Oportunidad De Apoyar Estaba Armando La Computadora Y Cuando Surgió Eso Yo Había Hecho Un Pedido Grande Prácticamente Ya El Pedido Final De La Computadora Y Este Y Pues Por Desgracia No Puedo Apoyar Va Pero Si Vuelvo A Hacer Eso Con Gusto Voy Apoyar Con Gusto Grabo Como Este Como Hago La 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 Pero En Ese Tipo De Cosas Que Me Apoyen Yo De Se Tema Nada Yo No Estoy En Contra De Las Personas Que Hacen Eso Que Agarran Y Están Donativos Ya Que Créanme Que Ahora Si Que Ese Tipo De Cosas Se Agradecen A Grande Ese Tipo De Personas Lo Van A Agradecer Porque Créanme Que El Tratamiento Quimioterapia Es Demasiado Caro Carnales Osea Tengo Una Amiga Con Cáncer No Voy A Decir Su Nombre Tiene Tiene Lupus Y Su Hija Pues Por Desgracia Igual Tiene Lupus Y Este Ahora Si Este Y Estraten Mientos Créanme Si Estraten Mientos Créanme Que Son Bien Pinches Caros Osea Hay Porque Prácticamente Los Está Subsidiando Empresas Patrocinadoras Este Pero Hermanos A mi me enseñaron Un medicamento Que costaba 15 mil Pesos Osea Déjenme Hacer Un medicamento De 15 mil Pesos Carnales Solamente Para Que La Quimioterapia No Les haga Tanto Daño Es Un Chingo Y Créanme Para Una Persona Que Gana 74 Con 80 Centavos Al Día Osea Que Putos Sarayos Según Estándar Que Ya En México Pusieron No 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 Para Más No 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 Estoy Estoy Está La Chingada Ok Bueno Yo Encontro Airon Eso Es Bueno Si Encuentro Airon No Me Enojo Ya que pues me ayuda Hacer una que otra cosilla No en serio Si encuentro uno no me enojo La neta ya no hay más Y estoy en la capa 39 a la verga Uh carbón Carboncito Carboncito Necesito carboncito Carboncito No pero bueno O sea si créanme que con el seré en México No alcanza para ni madres Ok No es por echar la bronca El gobierno ni nada simplemente Yo creo que todos elegimos A nuestros gobernantes Y sabemos que pedo hacer con ellos Es una coca yo digo Esa madrecita no sepa que sirve Esta Oye Ahora vamos a ver Investigar Oye Oh No no es a Nintendo Ok Mayas Ok Puedo Ok No mames Tenía como Nada más vamos a poner 9 Después checo Después checo Que puedo hacer con eso Ahora vamos a rellenar esto de piedra Ok Este Que Que estaba diciendo O sea bueno Yo no culpo Yo no culpo Al gobierno Sino que Pues el mismo pueblo Lo puso No puso Pañi Nieto En el poder Pero pues también Si Pañi Nieto Este No hace nada Ustedes haganlo La neta No esperan todo del gobierno Sinceramente Hagan lo que ustedes puedan Apoyen incondicionalmente Porque créanme Que Personas honestas Apoyen Incondicionalmente Eso que México Más Necesita Apoyen A los Minusváridos A los que no No Quizás Eso de Capacidad Diferente Minusvárido Está mal Reiterado Porque Créanme Que Una persona Que no Pueda caminar Es igual Mucho Más Hista Que Nosotros Va Fácil Y sencillo Ve No Tengo Irmán Verdad Puta Madre Yo pensaba Que si Tenía Irmán Pero Ahora Vamos a Chingar Hasta Puto Pico Y ya Ahora Si Este Que Está Diciendo O sea Una persona Así Créanme Que Es Igual Hasta Más Hista Que Nosotros O sea Para Aquel Pendejo Que Diga Hay Capacidades Especiales O Diferentes Y No Cabrón Se Apunta A investigar O sea Hay Guayes Con Síndrome De Down Que Tienen Su Restaurante Y Tu Que Has Hecho En Tu Vida Nada Wey Ok Y Nada Es Para Prosumir Pero Mira 60 Cuadros Bueno Así Bueno Estoy 29 Puta Madre Me Faltan Chingo Para Los Diamantes ¿Por qué Quiero Llegar Hasta Abajo Una Porque Quiero Materiales Bastos Quiero Avanzar Quizás De Momento De Rápido En La Serie Este Porque Si Este Me Atrasa Un Paquito Si No Quise Empecer Ya Con Algo Hecho Porque Se Me Hace Curero En Menos De Mi Pacto A ver Vamos a ver Si Con Si Con Esa Madre O Ir Se Puede Hacer Argo Tengo Tengo Pinche Curiosidad A ver Nel Pono Que Con Esta Madre Se Pueda Hacer Pantalones Tampoco Se Podrá Guisar Si No Se Puede Guisar Entonces ¿Para Qué Pendejo Eso Quiero La Neta A Ver O Ir No Tampoco Entonces ¿Qué Se Hace Con Esa Mamada Se Hacen Picos Ay Pendejos Abajo Se Hacen Picos Que A ver Vamos a Hacer Más Paros Porque Voy a Necesitar Más Veras Vamos a A ver Si Se Hace Pico ¿Qué Se Hace Con Esta Chingadera No No Pues No Sé Si No No Sé Que Se Haga Igual Que Bueno Que Tenemos Esto Vamos A Ganar Un Poquito Mi Inventario Se Está Ech Un Des Madre Ok Esto Aquí Esto Aquí Esto Aquí Roca Por Acá Eso Si Va Yo Creo Que Va Ser La Ser De La Roca Edition No Mames Un Chingo La Piedra Pero Bueno Ahora Si ¿Qué Estaba Diciendo Área del Cáncer Esta Graneta Apoyen a Personas Que Hacen Eventos Como El Capón Créanme Que Es Lo Que Más Necesita México Personas Que Ayuden Pero Que Ayuden La Verdad Y No No Anden Diciendo Ay Mira Yo Ayude Di Tanto Ayudan De Buen Pedo Igual Las Personas Que Hacen Eso Ayudan Es Igual De Buen Pedo Porque Créanme Que Esos Pendejos Que Andan Agarrando La Tarjeta De Sus Mamás Para Según Sagron Nativos Todo Eso Este No Está Bien Sinceramente No Está Bien Bájen De De Pedo Oigan En vez A ayudar Perjudican Güeyes O sea Como Luego Dicen Piénsen Yo tengo Masegrón O sea Piénsen Un poquito Y Yo creo Que Llegamos A la Capa Chupas Y Este Y Ay Pendejo Ahora Si Este Y Yo Creo Que Si Llegamos A la Capa Chupas Porque Ok Esto Que Es Ay Güey Ok Esto Nos Apica Con Ay Bueno Y Tenemos Esmaragas Para Comerciar Ok Ese Güey No me No me Buena Espina A la Verga No 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 puto, órale wey órale, a la verga ahí está ok yo creo que me meto yo creo que me meto y me hago con el aileron que ya tengo me hago una armadura vamos a poner esto aquí bueno, la esmiseria es una armadura yo diría, si me hago eso y pues ahí la dejo ya tengo mucho carbón carbón ya no voy a recoger te pongo tu hermana wey no llamo un pedo tengo mucho carbón tengo comida extrañamente no se me va a bajar la comida extrañamente ahí pendejo oh, con que si oh ya ok entonces con estos ah no es con esta vez ok bueno extra ah que la verga o sea extrañamente no se me ha bajado ah cabrón que pedo pendejo pues es esta aquí extrañamente no se me ha bajado la comida y quise dificultar normal o sea es todo bueno creo que aquí les dejo así que pues carnales sinceramente pues apoyen ese tipo de cosas apoyen ese tipo de personas se los digo en buen pedo créanme que muy pocas personas ayudan o sea ayudan y en buen pedo y pues yo creo que pues aquí les dejo carnales este me voy a me voy a ver la serie del que pone fans y morector y pues bueno espero que esta nueva serie micocrap 3.0 este les agrade va este si pienso hacer un chingo de cosas pienso hacer granjas pienso hacer bueno chingarme bastantes cosas y espero que una de las cosas que yo vaya haciendo les vaya gustando ok y pues bueno pues ahí nos vamos carnales la neta piensen en lo que les dije y no sean curos apoyen ok y pues bueno pues nada más hago esto aguanten ahí está nada más me pongo mis cosillos y ya me voy a la a la gaver ahí está ahí está a ver si carnales churri ah que pedo churri guapetón me despido de ustedes me despido de ustedes ok que se la pasen chingón chau